1, 2 2 Eso es lo que quería preguntar Nosotros somos Estamos en la misma casa No, no, por esto No, no, por esto De fin de curso, lo sabes, ¿no? De fin de curso, no, de fin de FP El Omron El Shaq, tío, ya no Ya no va por las vistas de aterrizaje Los aviones ya empiezan a despedar Lo paga que te he de hacer un comentario Me falta el LED No, el LED no El grado de miniaturización aún es escaso ¿Sabes? Es escaso Es tecnología española Segunda Guerra Mundial Hostia, tío, vaya el culo que te has metido, ¿no? Que ya hace programita le pedía poner No, 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 es que Porque ya has quedado hoy Y con el código este 2 chulos de cada Porque claro, aquí dices un 20 Puede ser el 2, un 21 puede ser el 2 o el 1, y tienes que buscar aquí el 2, ir. O puede ser 20, que puede ser 4. Yo nada más te puedo decir que la última bomba que pusieron me dijeron que no tocara un botón que estaba debajo de la trampilla, y fue el primero que abrí. No abras la trampilla y pongas la bomba. Llegamos, hacemos el perímetro, clac, todos muertos. No, lo bueno es que la trampilla tiene el agujero para apretar el botón. Y se le dice, no abras la trampilla. Es que no le cabía el dedo en el agujero. Ahora está desayunado y ya no va a funcionar. ¿Es una partida larga e intensa o es una partida rollo dos partidas pequeñas? Lo digo, para dejar esto en el coche, para llevármelo ahora y probarlo y luego podré cambiar, o tendré que salir a media partida, que tampoco... Con que no sabía lo que podría durar, ni va a hacer una, cambiar dos bandos, o si, per cambiar papel. Vale, vale. Pues de momento faremos un mata-mata. No es perfecto. No jodas que también te has comprado las vainas. No, ya viene con el rifle, el 5. Ah, vale. Cuando cargas... ¡Hola! Yo necesito una batería. Que me la ha cargado el muy perro, pero... ¡Eh! ¡Que me coman los huevos! Hay patula aquí, por favor. Equipo naranja ahí. Sois asistentes de la Fortress, ¿vale? Que estáis cabreados si queréis vuestro dinero. Estos señores se perderán por el bosque, ¿vale? Y todos os saco a encontrarlo. Pero vosotros... Vosotros empezáis desde las colinitas. Y nosotros empezaremos desde la colina de la hamburguesa. Nos vamos a ir con el partido. Jajaja. Estoy tirando pa allá. Del hotel. Tenemos la hotel. ¡Qué cabrón! Te la van a inflar. ¡Eh! ¡Pero cómo eres así! Que es su primera parte... ¡Vamos a inflar! Da igual, da igual. Ya mola, ya mola. Es así. Viste la granada. Estos hemos queció aquí delante. Por aquí. Si. Eh... Si niros a la quinta polla, perdeos. ¿Vale? Podido. Entonces... Hombre, ¿has visto de que no me arranquen los pantalones? A todo esto. Yo creo que sería aceptable. No, tranquilo, si solo nos... Yo creo que sería... ¡Sácatelo! Venga, ya voy yo. Ya voy yo con los Thunders. ¿Vale? A mí me parece bien. Para reconocernos, por si no nos vemos, rayo o tormenta. Nada de trueno. Al que diga trueno, lo cosemos. ¿Oído? Rayo o tormenta. Tú respondes tormenta. Si me respondes trueno, te coso. ¿Vale? Lo digo por el enemigo. Ahí, ahí. Eso, macho. Canal de radio. La otra herramienta. Canal de radio. Primario. Sí, ahora vamos a poner secundario, testario... Primario y secundario siempre, eh. Pues mira, ponemos... Cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro mismo. Y cinco, cinco secundario. Es lo que tú digas. No, no lo voy a utilizar. No, no lo voy a usar. No, tío, es muy importante el secundario. El secundario se emplea cuando sospechas que te identifican, pasas al secundario. Solo sabemos nosotros. Sí, bien. Ahora bloquealo. Venga, subido a la colina de la hamburguesa y cuando yo sirve empezamos la partida. ¿Qué hay que hacer? ¿Buscarte? Buscarnos a los Thunders y a su amigo. Al Pachi también. Y cargarnos al enemigo. Al Pachi. Yo soy el Pachi. ¿Dónde estás? ¿Por qué zona? Perdido en el bosque. ¿Tú en el bosque? ¿Dónde empezamos? En la colina de la hamburguesa. Y los existentes de la Fortress vienen de Girona. ¿Cuánto tiempo durará? ¿Un tiro muerto o veinte minutos? No, un tiro muerto. Hasta las once. ¿Qué? Ahora es tiro muerto. ¿Vosotros sois más veteranos? Entonces, vais juntos, ¿vale? ¿Quién? ¿Quién? Ellos dos y vosotros dos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que haremos es... ¿De acuerdo? Cogemos. Vamos para allí. Vosotros actuáis por la izquierda. Y nosotros nos movemos para allí. ¿Vale? Os vais replegando, pam, pam. Los binomios. ¿Vale? Vais juntos. No mi novio. ¿De acuerdo? Los binomios... Ya, 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 ya está. Me toca que haya oscurado mi carne. No, 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 no. ¿Qué pasa? Nada, ¿qué pasa contigo, abuelete? ¿Vale? ¿Está claro, no? No sé, a mí me sobra bastante. Mira, ¿eh? Como abuelta el mío. No importa el tamaño, importa cómo lo uses. Volvéis los masos, podéis ser más retrasados. Joder, retrasados, ¿eh? Nosotros estamos de punta. Vamos, venga. ¡Ay, Dios! Para nosotros nos quedamos aquí. ¿No? ¿Quién va a fallar? Vale. ¿El tiro muerto? Sí, el tiro muerto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, caballeros! ¡Vamos! ¡Ya venen, ya venen! ¡Ya venen, ya venen! ¡Ya venen por favor! ¡Vamos! ¡Apocetemos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Yo iba a dispararle primero y veo a otro y digo, 3, 4, y digo, tanta gente, yo disparo a tanta gente. Dame la bandera, por favor. Dame la bandera. La meterme en el culo, ¿no? No, ya está. Hemos hecho una filmación de primer plano de Tuano. Es que estos pantalones, tío. Es para marcar, ¿no? Se me ha roto un botón, tío, y ahora no me cierra. Los naranjas, los terroristas, ¿vale? La cosa es que, si os he dit una mica el vídeo o allò, que vam atacar el Parlament Europeu i el PSOE, no sé què, el vam secuestrar, i ara s'ha localitzat la base. ¿Qué pasa? Que hi ha molt bot i els naranjas, com se diu ara. Los sacaics no localitzen los puestos exactes. ¿Vale? Valtros heu arribat aquí dalt, uns lactau-géptos, jugos, heu acerreixat, i valtros no sabeu on tenim res. ¿Vale? Lo primero que teniu de fer es montar un perímetro, ¿vale? I buscad les banderes. Les banderes, lo blau, serà l'HQ. I a l'HQ hi haurà la maleteta. ¿Qué? A la maleteta, dintre la maleteta hi ha un codi. I teneu de buscar la bandera roja, que la bandera roja és lo centrocom. Al centrocom de comunicacions hi ha la màquina de xifrar lo cobre. La màquina de XEMO, ¿vale? Són números, o sigui, veureu un número, i valtros, teneu de buscar la relació del número amb la lletra. Digueu tres lletres, us tireu un mic d'una persona, i teneu d'anar buscant aquella persona, que sigui el terrorista i cap a un vall. ¿Vale? I aquesta persona ho sap? Sí. O sigui, mireu per mi! I no sabeu per què. Estàs xacal. Los terroristes estiren patrullant per dintre el cost. N'altros no sabem que ho ha arribat ni reu. Tienem preguit, panxets. Valtros, lo primer que hauríeu de fer, perquè això ho tenia pensat en un plano, en quadrículs i de tot, era localitzar dintre el plano on hi haguien les banderes, i comunicar-ho al centro de mà de vostre. I el centro de mà de vostre, que sabeu, tindr-nos el post de l'altre, era atacar. El pac i això ara ho fem. O podem eliminar el que hi hagués els objectius? Confirmar el que hi hagués fora, però clar, això era el que hi hagués al quadrat. Sí, ja, té oiga. Que teníais d'anar i reconèixer. Pues no confirmem. Al atac. Pues se podeu disparar com vulguer. Un altre estiren per allà patrullant, i quan robem el primer tiro a algú se li vegui molt, pues començàvem a disparar. No, no, no. Ah, perquè falta la mamá que es Campur en un dels puestos que es una campana. Condu. ¿Qué? Joder. Me pago en la puta. Qué parió. Cinta blanca tenéis? Campur flow, pero me jodís. Porque yo... Blanca... No sé si tengo la cinta blanca. Yo te lo he dicho todo. Sí, todo. Tienes un montón, blancas y negras. Tienes un montón. Y yo gritando condu. Me cago en la puta. Espera, espera. Creo que tengo cinta blanca. Pau, lo metes si lo maten de anal respau. Hombre, no lo metas, hombre. Lo metes si lo maten de anal respau. Lo ensucias todo. Bueno, podes curar la trinidad. ¿Vale? Y después podes tornar a curar. Ya, ya has conectado. Ya has conectado. Has abierto la tapa, seguro. ¿A que sí? Que no, que eso es un MP3. Seguro que has abierto la tapa. Mira, si le giramos la cinta... ¿Cómo es? Se puede... Ah, vale, sí. Vale. Muy bien, muy bien. Sí, porque nosotros estamos en plan Lémino. Todos aquí intentando pegarlo con saliva. Ya está, ¿eh? Espera, ahora se verá más blanco. Una máquina y un terrorista. Tres cosas. ¿Qué ha sido, hijo? Claro. ¿Pero qué te dejas hacer? Tienes el síndrome ese de diógenos, colega. Todo lo que pillan las replegas. Esto es el puto Frodo, seguro. No, el Frodo no ha sido. El Antix. ¡No le eché la culpa al Frodo, que sí o no, payaso! No, ya me has disparado antes. No, ya me has disparado antes. Vaya mierda, presidente. Que va ahí disparándole ahí a la gente. Vaya mierda, el Kronoman. Que hombre es un tripo de hombres. ¡Pah! Descubrí también donde está el cuartel de ellos. Mira. Hemos de... Mira, colocar un explosivo. Sí, sí, lo estoy explicando. Te voy a dar a ser en memoria. Que me gusta más verbalmente. Que haya algún problema. Lee, hombre, lee. Lo que pasa es que ya se va porque sabe que es lo mejor. No, no, no. No sabe donde ha de venir. No, 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 no. Venga, venga. Que mala espina. Falcor, Kondur, Chasor. Viene uno más. Eh, bueno. ¿Y la de cuál? ¿Y el suave lo lleva? ¡Ya suave! ¿Y el suave lo lleva, no? ¿Ya tenemos a estos? ¡No rio! ¿Te llamas a allá yo? Hijo de Fandu. ¿Tienes? ¿Tienes? Bueno, oye, está claro tu objetivo, tú vas por el bosque, ¿de acuerdo? Sepárate los grupos de tres. Si encuentras los centros de los grupos de tres, yo le voy a hacer loco, después de... Pero, ¿cuándo tenemos el maletín? Aquí hay que ir al centro de com. ¿El centro de com que es bandera roja? ¿Y el MP3? ¿Tenéis que un claro en el maletín, a pesar de aquí? El MP3. Y no tienes la bandera de los grupos 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 de los grupos. No, 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 no. Yo le llevo y por lo despejado. Mira, mira. Hay lag. Hay lag. Hay lag en el servidor. El primero ha molado. ¿Qué ha pasado aquí? No te quiero. Ha molado, eh. ¿Lo ha grabado? No te quiero. No te quiero. No te quiero. Algo que me sale bien. Oye, te quería dar aire. A la oreja. Cuando hablas tú no se entiende nada, colega. ¡Vale! Solo seguí. Lo que pasa es que... No. 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 ¡Oh! ¡Granio! ¡Ah! Muerto. Muerto. ¡Wow! ¿Te dedico? Todo, todo, todo. Hay que coger y hacer ataque en melea, ¿sabes? Y colocar un par de aquí, infiltrarlos y que por detrás les de algo. Estos dos van por debil. Ahí estoy estando el trozo, lo pongo. Pero hay que concentrar todos en un sitio. El sitio más fácil es este, el despejado, ¿vale? Pero hay que ir en el río Melea, contratando todos. Los dos cigales para coger y colocarlos detrás. Porque coordinando esto, un ataque aquí y aquí es imposible, porque basta que te coloques dos tíos y son 10 bajos y ya está, ya te han parado, ¿sabes? Pierdes muchos hombres. La zona más despejada es la que es más rápido de juego. Entonces, ¿tiene que haber dos guerrilleros? Los dos guerrilleros que cojan, se den la vuelta y estén por aquí, matas a uno, quedan quietos, matas a dos. Y luego todo. La única zona más fácil es esa. La zona de dos cosas es facilísimo que nos embosquen. No veo de otra manera, ¿eh? Somos. Somos. ¿Qué noche están esperando? Están haciendo la paellita, ya estoy oliendo. Bueno, ya. ¿Quieres venir tú conmigo, Frado, por detrás? Pues ya. Ese es muy bueno. Nosotros vais por el barrio. La tica guerrillera, ¿eh? Pues nosotros vamos a hacer ataque frontal. Bueno, acá está el barrio. Es el barrio. ¿Ahí? Allí hay uno. Ya algo. Ya algo. Ya como tú. Es el barrio. Enmalte. Y ya está los maestros. Ejejoes. Voy a rodear. Voy a rodear. Voy a rodear. ¿Sanitario? ¿Médico? ¿Médico o sanitario? ¿Médico? 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 Si te curo rápido, podré curar. ¿Puedes ponerte allí y disparar y cubrirme? ¿Médico? ¿Médico? ¿avaitís conmigo? ¿Están mis botes? ¿Médico o sanitario? Vale, vale, felin, Caeré. Gracias. Sanitario. Yo te bendiga. No me va a quedar profita. ¡Fuerto! Es que es lo que te iba a decir, creía que... porque no sabía que me había disparado. Es decir, ¿qué haces? Cuando... Es que antes no te llamaba porque sabía más seguro que había alguien. Pues médico. Si ves que... Estoy viendo que está todo el rato allí. No, no lo vi. No lo vi. Bueno, sí, porque esa la han debido de tirar. Pero ha habido un rato que no te llamábamos precisamente por eso, porque vamos a ir al médico. Para el brazo. ¡Masos! ¿Puedes cubrir a yo? A ver si está la Nacho por allí. ¡Muerto! ¡Muerto! Que rafagan el metido. ¡Ay! ¡Muerto! 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 Más rápido y ya está. Maldito Condu. Voy a coger un día la P90 y la voy a partir por la mitad. ¡Mierda! Tengo dos más. ¡Mierda! 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 Con d ALANZA. ¡ÓN, ADOMZA! ¡ gust blew! No me jodas! travail Comme un B. El 2, w6. L'A. El animal estaba construido aquí. la red sta construida- el Bashira et pas Light of 1. El intimes por va de labiavedad El equipo rojo resucitará en esta bandera, son tres resurrecciones. El equipo rojo resucitará también detrás, tiene tres resurrecciones. Su objetivo es tomar la colina y mantenerla, la bandera azul es el objetivo, no se roba. Ambos equipos tienen que tomar la colina, límites del terreno, los límites del terreno son este camino, el barranco y luego pues no se puede atravesar, los rojos no pueden atravesar la zona de aquí y los azules no pueden atravesar lo que son los montículos para allá, porque es zona donde se resucita. ¿Dudas? Para tomar la posición, mantenerla, hasta que no quede nadie. ¿Quién tiene el reloj? Yo. Son i10. Veinte minutos. Veinte minutos. Y media. Veinte minutos de resurrecciones. Es un ataque, todo el mundo. A piñón. A piñón. A piñón. ¿Qué ganas de gastar bolas? ¿Qué pasao? Se le ha caído el cargador. Se le ha caído el cargador. Se le ha caído el cargador. Chau el bling. ¡Qué mal era bastante... ¡Qué mal era! ¡Más tonta! ¡Más tonta! Yo he aprendido a decir que no enseguida Bueno, a ver... Esli, ¿cuál es tu equipo? ¿Dónde está el resto de tu equipo? ¿Qué? ¿El resto de tu equipo? ¡2-1! ¡Venga! ¡Yo no le he dicho equipo! Nosotros atacaremos por la derecha, vosotros atacaréis por el centro ¿Vale? Tomas más por este lado aquí ¿Eh? ¡Señor! ¡Sí, señor! Que Dios os guíe ¡Vamos! 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 ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Hay que apoyar a ese muchacho! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, señores! ¡Cocen aquí! ¡Coge el...! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ¡Tengo bolas! ¡Ey! ¡Ey! ¡Frodo! ¡Frodo! ¡Ponte aquí! ¡Dispara! ¡Que no tengo bolas! ¡Corre! ¡Que viene! ¿No quieres? No... ¡Que no... ¡La batería! ¡Que no me va! ¡Allí! ¡Asómate! ¡Corre! ¡Rápido! 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 ¡Mierda! ¡Mierda ahí! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Muerda! ¡Mierda! 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 Tienes un día.